Ven para acá mi querido Chuchito, antes de que platiquemos, tómame esta morena, padre querido. En lugar de estar peleando con el marido y estar viéndote de novela o estar viendo la TVT, está trabajando mi muchachita linda, va morena, tabasqueña con esa sonrisa que deslumbra como las aguas del río Grijalva, pero date la vuelta y ya no tenemos problemas si salen los chiquitos porque aquí está la mamá y me dijo no hay problema que mis hijos se hagan famosos porque ahora hay que pedir permiso con eso de las nuevas leyes. Mi vida, ¿su nombre completo? Julieta Rodríguez Castellanos. Julieta, orgullosamente vienes del fraccionamiento Pomoca que pertenece a Anacajuca. Anacajuca. Cuéntame un poquito, esa niña bonita y ese galán son tus niños. Mis hijos hoy me acompañaron. Óyeme, ¿y esto que estás haciendo qué nombre tiene? Es una tira bordada que estoy haciendo para un sombrero. ¿Esa técnica tiene un nombre en específico? Punto de lomillo. Punto de lomillo. Muy bien, vete preparando porque vamos a ir a ver qué es lo que vendes y ven para acá, chuchito. Porque voy a saludar a la morena, va a decir, este desgraciado nada más me está echando porras, pues ni siquiera se sabe mi nombre. Mi amor, buenos días, déjame saludarte. ¿Tu nombre, mi amor? María del Carmen. María del Carmen, ¿a qué te dedicas aparte de las artesanías? Pues, este, a mi casa. ¿Sí? Sí, este, y pues ya en mi casa tengo mi negocio y este, y hago, me hacen pedido y pues ya elaboro mis tiras. Oye, aprovecha el tele, mi vida, para que hagas publicidad si queremos contratarte o dónde estás. Este, me pueden encontrar en Facebook, este, la página se llama Mis Bordados Maris. Ahí subo todos mis trabajos, este, los pedidos y todo, todo lo que he elaborado, ahora sí que es mío. Qué bueno, mi amor. Oye, Morena, vamos pues al changarro. Pues, vamos pues, Morena, dejen ahí el bordado para que vean lo que hacen estas muchachas. Y también para hacer un recorrido Mayito y Miguelito. Mire, don Chucho, está limpiecito. Y eso es muy importante porque es un trabajo, tanto el gobierno, con la sociedad y nuestros hermanos artesanos. Entonces, ahora sí, vamos a conocer el negocio de estas muchachas hermosas que, ve Chuchito. Ay, el maestro Chucho, ni le digo, pásale mi amor. Pasen los niños, bienvenidos. Eh, eso, todo mundo en pelotón. Ahí está, vamos a iniciar. Aquí, aquí tenemos de todo. Tenemos una gran variedad de productos, no solamente bordados. Ustedes son mujeres emprendedoras y venden de todo. Claro, estos son unos moños especialmente, pues, como locación, ahorita, tabasqueños. Ahorita que va a empezar la feria, vengan por sus moñitos con tulipán, con cinta bordada. Dándole un toque muy original. Un toque muy original. Con tulipanes, tenemos unos centros de pasta. Esta tabasqueñita, ¿no? Y todo. Bueno, de hecho, la mayoría, bueno, todos son tabasqueños, diademas. Hay de todo. Ven para acá, Chucho. A ver, presúmenos acá. Ah, no, si aquí está lo bueno. Aquí, por ejemplo, Morena, ¿tú qué has hecho de aquí? Sí, lo mío son todos los bordados, los aretes, los moños, estos lindos moños con la choca tabasqueña aquí. Oye, aquí está. Ponlo aquí para que lo pruebas. Oye, Negrita, esto, bebé, esto que tenemos. Es mío igual. Oye, ¿cuánto tiempo, para la gente que nos ve en redes sociales, mi amor, cuánto tiempo te avientas haciendo esta tira? Pues, yo aquí en este, cuando es pedido, así que lo piden así de ya, mínimo, mínimo 15 o 20 días, dándole así. Oye, muchachas, y aprovecho aquí a nombre de la producción de Miguel, les hacemos un homenaje. Felicidades. Ven, mi vida, métete acá con tu mamá. Ven tú. Eso, véngase con su mamá. Este salió al papá, ¿verdad? Ah, sí, igualito. Igualito al papá. ¿Cómo se llama tu papá? Alejandro. ¿Qué se siente de que tu mamá sea artesana? Bien. ¿Vas a ser artesana de chiquita? No, más de grande. Sí. Chiquita ya no, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Mi Adaliet. Eso. ¿Cómo se porta tu papá? Bien. Eso, ¿seguro? Sí. ¿Es buen papá? Sí. Saluda a tu papá, pues. Saludo, papá. Eso es todo. Muy bien. Claro que nos está viendo o está dormido. ¿Qué estás trabajando? Bueno, él dice que está trabajando, pues la niña no tiene la culpa. Le hacemos un homenaje a mujeres, ustedes, emprendedoras que se arriesgan con los productos orgullosamente tabasqueños, a darlo a conocer a nivel internacional. Gracias. Seguimos en Así es, mi gente, y nos vamos con esas tomas. Chicas, tabasqueñas, saludos, pues, al tele. Adiós, guapas.